jajajajajajajajajajajajajaja que no te esperaba al que te llamas NUEDO Poki Zeta spirit, después de mucho tiempo, sé que nadie, absolutamente nadie me lo ha estado pidiendo pero ya que hemos hecho una mudanta y que después de todo lo que ha pasado Ha llegado el momento de enseñaros mi nuevo setup Como estáis viendo Es exactamente el mismo setup repetido Pero en distintos sitios Como estáis viendo por cierto tenemos otro fondo Pero así Y sube Pero es que hacen así Y baja En un principio quería empezar el vídeo tirando desde canasta Pero la bola creo que la tenemos en la montaña de enfrente Haga una recreación con penejes En serio, puedes hacer una recopilación Prometo que te compraré 80 bolas Creo que es el mejor setup que he tenido en mi vida Y seguramente lo voy a tener A no ser que sea streamer de éxito Que no es el caso Por ahora Esto de aquí guapísimo Son los nuevos paneles del gato Porque de hecho tú dices Ostras, este panel no me gusta Y para afuera Para afuera Y lo de... No, no sé Karen, la movida de esto es que los puedes quitar Y los puedes adaptar como tú quieras Yo he hecho esta forma Que al final la he puesto en el techo También del gato tenemos las tiras LED Que tengo una tiras LED por ese lado Y luego otra por el borde Que en este caso la he dejado De color blanco Vosotros si la queréis dejar de color azul Lo he querido Y aquí es para beber agua Tú llegas aquí Pones con el código virus Y 10% Esto lo aguante, Francis ¡Pum! Los keylights Eso Ya luego pasamos al tema de los monitores Tengo tres monitores Uno Que es para cuando sea streamer de éxito Que es para leer el chat Es una pantalla vertical Tengo también por aquí El cam link Que va conectado directamente al ordenador La primera vez que coloco la cámara En el lado contrario Porque yo soy zurdo Y me gusta que la cámara Me enfoque por el lado izquierdo Continuamos Tenemos el Stream Deck XL ¿Por qué tan pocos botones? Porque aún no eres streamer de éxito Porque no soy streamer de éxito Marrilla rápido Y al final este es el setup Que por cierto Mira, si lo miras por abajo Asómate por abajo Escucha ¿Cómo te quedas? Al final he ido adaptando De todos los setups He cogido como las piezas más significativas He suprimido toda la parte del fondo Porque he dicho No me apetece tener el mismo fondo que siempre Aparte de que no tengo mucho espacio De hecho tengo aquí por la cara Tengo aquí una vaca Aquí tengo la... ¿Vaca o toro? Lo de... Lo de... Burro Por la cara Tenemos por aquí La nevera guapísima La zapatilla voladora Que hicimos un vídeo en el canal principal Que está guapísimo Le seguiremos dando caña Pues no lo tengo conectado Porque le da como demasiada luz Y me apetece que el fondo En este caso sea Naranja por un lado Morado por el otro E intenta darle O sea, esto ya subiéndome por las ramas Un toque más Hypey Se le robé la idea a Calitos Que al final he colocado aquí Las zapatillas que son más significativas Para mí lo que pasa es que tengo Puesto aquí la papelera Porque se cierra la puerta automáticamente Y por supuesto no lo puedo Porque dirás ¿Dónde has dejado todas las zapatillas? Porque esa peli no me entra el casito Pero mira el tonto Y no me he hecho un buen electo ¡Pum! ¡Catabru! ¡Está guapo! Bueno, dejadme valoración De lo que os mola Si no te gusta Si queréis que cambie algo Si queréis que... Por cierto, mira eso ¡Pum! ¡Un árbol! Te dicen que esto es la jungla Yo me lo creo, ¿sabes? Bueno, ya estamos Este es el nuevo setup Yo sinceramente es que Me veo raro O sea, estando la cámara En el lado derecho A acostumbrar A lo que está en el otro lado Es que es como... ¡Uff! Pero bueno, hemos vuelto Ya estamos aquí En fucking queridos Vuestra página de cajas personalizadas De Counter Stack Tenemos nuevo evento Evento Mafia Como estamos viendo Tenemos a Crew, Target, Boss, Protector Silent y Yakuta Ya sabéis que para depositar Tenéis el link aquí en pantalla Con solo utilizar mi código Tendréis un 5% Este depósito Cada vez que lo utilicéis Además, sorteando Esta AK-47 Case Harden Flamísima Venimos por aquí Código promocional Le vas a ir yendo Por si me todo Y una vez que lo hayáis hecho Tenéis varios métodos de pago Tenéis G2A, Pay, CSGO, Skin, Payment, Wolf Pays of Car, Paypal Si se lo quieres regalar A tu prima, a tu vecino O a quien sea Y además Cryptocurrency Bueno, vamos a hacer un pequeño testeo Para ver qué tal Si el nuevo setup nos da suerte Y si no nos da suerte Vamos a empezar Abriendo de una en una Vamos a abrir la Crew Al que tenemos en la Crew Exactamente por un dólar 75 A ver ¿Qué es cierto que si te toca al flipmai? Es que has triunfado 0,02% ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que tenemos! Tenemos The Kidron Tenemos Scranger Tenemos Factory Y el Rankin Obviamente el Rankin es el top Tenemos AWPF Tenemos Sportlog Tenemos también un Calabit Flamísima Tenemos un M9 de Balleneta Vale, pasamos a Target A ver qué nos da la Target Si la Target Sí, o sea, se enrolla O sea, yo necesito ahora mismo Que en el nuevo setup me dé suerte Por ti Y por este pectoral Porque me lo merezco ¡Vamos! Que me ha estado soltando cuchillos cada poco Mira Pasamos a la siguiente Pasamos a la bolsa Esto ya es triunfado O sea, yo ya Ahora mismo Solamente Con las cosas que tenemos En el evento Y además El porcentaje Que estamos sorteando Y tenemos una fucking Wi-Fi ¡Vamos! Ya solamente ya Ya viendo que está calentita Esto ya me da buenas vibras ¡Jo! 150 Yo digo Ojo, ¿eh? Porque esto Verify ¡Protector! ¿Qué tenemos en la caja? ¡Protector! La printer SIM Que creo que está En Battle Scarlet En Filtersted No está para nada mal Tenemos también Kill Confirmative Tenemos un Flipknife ¡Vamos a venir a Protectors! Vamos a ver Que nos da suerte ¡Oh! Battle Scarlet Seguro Let's go Pasamos a la Silent No se puede decir nada Porque la Silent Es bastante Silent ¡Vámonos! Y la última caja del evento Yacuda Tenemos No, Mafia Yacuda que nos da la cartel ¡Eh! ¡Al falo! Bueno, ¿cuándo está? Bueno, no está para nada mal Vamos a ir al Mafia Event Porque tenemos 250 Ya sabéis que aquí tenemos Para rascar Y tenemos Factory Vamos a meterle 250 Vamos a meterle 250 A ver Que nos da por 250 A ver ¿Cómo se calienta esto? ¡Vámonos! Vale, me voy a calentar Vamos a abrir 5 cajas Del 5% Nice Muy complicado O sea, yo dudo sinceramente Que nos toque esto Pero bueno Vamos a abrir ¡Cinco la B! ¡Cinco la B! ¿Qué tenemos? Solamente pido uno Solamente pido uno ¡Yeah! Mira, va Confiamos otra oportunidad Es segunda oportunidad Por favor, por favor, por favor ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a pasar a los sucrales Sí que es cierto Que nos hemos calentado bastante Con la de la caja Del 5% Pero no pasa absolutamente nada ¿Por qué? ¿Por qué? XQ te estarás preguntando Porque tú vienes por aquí Pillas absolutamente lo máximo Que te deja Son 15 skills No pasa absolutamente nada Le metemos por aquí 44.88% Y si toca Y si no Vamos a meterle a este Y vamos a intentar escalar Si ya conseguimos escalar ¡Frena! Vale, me quedan solamente 4 skills 4 skills Para todo lo que hemos hecho No está nada mal ¿Podríamos haberlo acertado? ¿Es esto? Obviamente sí Podríamos haberlo acertado Pero bueno En lo que hay Vamos a continuar Vamos a darle a Wasteland Rebel Si esto de aquí Esto de aquí Buenas veces ¡Me ha dado, hombre! ¿Pero qué está pasando? Esto es el fucking setup O sea ¡Mantenemos el lado! ¡Dámelo! ¿Es así? ¡Mantená! ¡Vámonos! ¡Listo, gritarlo! Otra de las cosas buenas Es que estando en esta casa Puedo gritar ¡Lo que quiera! ¡Boom! ¡Boom! ¡Big Sack! Lo tenemos Lo tenemos Lo hacemos la mareada Y ahora no sé por qué Ese WP lo quiero O sea, lo quiero en mi inventario ¡Vamos! 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 ¡No me lo creo! ¡Me han fallado todos! ¡Fuck! Unas veces se gana Otras se pierden No pasa absolutamente nada Nos hemos quedado Con ninguna skin ¡Fuck it! Vamos a ir directamente A conseguirlo Por lo que queráis Consigo el boom ¡Boom! Vamos a abrir cinco Vale, vamos a conseguir Vamos a coger ¡Vamos! ¡Un dólar! Exactamente Todas las skins Absolutamente todas Y le vamos a hacer ¡A la boom! ¡Boom! ¡Boom! Quiero la boom Y la voy a sacar Para el inventario No sé si va a ser Para el inventario O sinceramente Para sortearlo Para el siguiente mes ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Vamos a darle Obviamente a coger Esto se viene Para el que no Y nos vemos En la próxima ¡Cole! ¡Vámonos!